¡Hey! ¿Y qué tal mi gente? Hoy estamos en la otra emisión más de Shineros MX Aquí su carnal tabernario, mi clica Y pues vamos hoy a entrevistar a un carnal Que tiene una bici espectacular Que se llama Lago y Chola Así que vamos a buscar a mi carnal Vince Aquí fue el punto de reunión Y hoy me traje un invitado bien especial también Que está en el medio del Hip Hop conmigo Ya de antaño Se los voy a presentar Máximo señor P Mi carnal El Ballín Aquí anda güey Aquí anda conmigo, ¿qué onda Pá? ¿Cómo estás? Hoy se vino conmigo de guerrerazo Vamos a ver esa Baicona Vamos a darles un contenido mamalona a la banda De Shineros MX para que estén listos Estoy aquí con mis carnales, los hermanos Reyes Estoy con Ballín Estoy con invitados especiales La neta se la van a pasar de lujo Esto es Shineros MX aquí en la estación de Tetlán Pi, 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 pi Pároas Hey carnales, pues ya llegué aquí en donde quedamos de vernos Aquí en el punto, en la estación de Tetlán Con mi carnal, Pins Y estoy aquí representando Ya saben con él ¿Qué onda carnal? ¿Chido? ¿Vámosle o qué? ¿Fuga o qué? Fuga Vamos a la misión A ver esa Baicota Yeah, 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 yeah ¿Qué onda carnal? ¿Qué onda carnal? ¿Qué onda carnal? Y regresamos carnales a Xineros MX, aquí estoy con mi carnal Vince, ya estamos bien montados en las lows, vamos por una misión, ahorita van a ver cuál va a ser la misión y más que nada dar el rol aquí con mi carnal, conocernos un poquito, vibrar un poquito como lo que es este programa, pura unión, puro cliqueo, pura cultura lowrider y cultura twin y pues aquí estamos, vamos sobre la misión o qué carnal, ahorita nos regresamos carnales, chido. Chido, 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 chido. Ya estamos en la misión, ahorita todavía no es la hora del Monchi's, Pero venimos a la misión que es comprar unos pollos para llevárnoslos Allá en el punto en la casa de mi carnal El Vince Y pues él nos dice que aquí están chidos los pollos Así que ahorita vamos a llegar a comprar un pollo Y pues ahí grabas poquito los pollos mi Ed Para ver qué onda Para que la raza se dé un taquito de ojo Y pues para que también le caigan más para acá Para este lado del Rosario Aquí estoy con mi carnal Vince Esto es Chfineros MX Representando GDL GGG Mi público bonito Acaba de llegar La hora de Monchi En Chineso MX Chisas Entertainment Para todo México y Mundo Y ya está Otro de arroz Y este para que le prueben La estamos haciendo apenas Atención al monstruo La pollo Toby Pues miren ya traemos la misión hecha Traemos ya nuestro pollo Vamos directo a la casa de Vince Porque quiero que lo entrevistemos Que lo conozcamos toda la banda Que conozcamos su vida Su forma de ser Y más que nada sus bicis Vamos a introducirnos un poquito Ahí con él A su trip Y pues chido a toda la banda Gracias por el apoyo Vamos a dar el rol Vamos a rodar otra vez Para tu casa Y pues vámonos Chineros MX G Corazón contento Si señor Vámonos Vámonos ¿Qué onda raza? Pues nos paramos Otra Hicimos Hicimos una ¿Cómo se dice? Escala Una escala Directamente Hacia los tejuinos Aquí a una cuadra De con mi carnal El Vince Por un tejuinito Un pollito Vamos a amenizar Chido esta entrevista Este día de hoy Que es un domingo Bien chingón Así que Pues chido banda Chido, 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 chido De menos para probarlo La neta Mira con un chingo de mieresita Ay papaya Miren Se han terminado Esto Miren Se acabó el tejuinio No No ¿Por qué? Se acabó el maldito Tejuino No El bendito Tejuino Más bien Sí Vamos rumbo al éxito Señores Al éxito Con los tejuinos De mi jefe El chino Este es el barril Milagroso Miren Entre más Se le saca más Lo de abajo Es lo más Claro Si te tomas Lo de abajo Del barrilito No envejeces Viejo ¿Entiendes? You know You know Despiertas Fondo del barrilito Este tejuino Tiene todo el abecedario En vitamina C Compañero Nevera Sinceramente Vitamina C En todo el abecedario Desde la A Hasta la Z Miren Paso Nevecita Andere Miren 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 Especial Este va Por ser el último Va de parte de China Para ustedes De parte del chino Y de parte de Chineros MX Un 100 jefe Se los doy jefe Un 100 Para que se chingue Mi jefe Ahorita un taco De algo chingón Y eso es porque Es un jefe De todo corazón Muchas gracias Hasta luego Ahí estamos Se va a chingar Una helada Mi jefe el chino Si no intentenlo Sale Gracias Gracias La neta No es por acá Carnales Pero el tejuino Del chino Está bueno Está chingón Y la neta Un gusto ver Conocer gente Tan amable Tan chingona Aquí en el Rosario Y pues en mi canal El Vince Saludos Están de caché De cora Pura gente guerrera Y pues aquí estamos Carnales Representando Chineros MX Guadalajara Y todos los municipios Carnales Representando Sí Sí Saludos El ito Más Guarda V Un Gracias por ver el video. 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 Para que veas que esto no es como que algo pasajero, en Chineros MX estamos pues ahora sí que documentando personas reales, ¿sabes carnal? Personas realmente humildes de barrio, gente con un chingo de sueños y un chingo de talento y pues de eso se trata. La neta se me hace, yo te digo que ya en dos capítulos de la temporada uno te mencionaron, el carnal Howard que le mando un saludo y también el Mosco que te mando también saludos ahí. Y la neta dije yo tengo que entrevistar a mi carnal Beans y ahora que ya estamos aquí, que ya el sueño está hecho, este pues que onda, entonces tienes 34 años, te gusta la música rap, que música te gusta. Sí pues yo escucho de todo, el rap nacional y pues uno crece con lo que traen de allá. Sí, los corridos y la parte también un rap cabacho y rap mexicano, chicano y todo el show. Sí, así es, pero sí, versátil todo el rollo y consumir lo de uno era también. Sí, sí, claro. ¿También te late pegarle el rap o...? No, yo nomás soy oyente, pero en mi etapa de morro fui grafitero y anduve vandalizando con... Ponías Beans. Conociendo, ajá, Beans. ¿Vince? Beans, me llamo Vincent, pero pues el tag del Beans se da para rápido y que no te... Corre. Conoces a dos, tres de banda, este, pues ahí al brujo que, el pinche brujo que fue de los... De los temas del graffiti, da. Y sí conozco... La mochila llena de gachos. La mochila llena de gachos. No, no, eso era y pues de tu época me acuerdo que tú participaste cuando hicieron los batallas de los gallos aquí en Guadalajara. Ay, yo participé. Recuerdo ese tema. ¿En Zapopan? Sí, en la de Zapopan, en los arcos de Zapopan. Yo también. Y tú también ahí estabas, ¿no? El Ballín también ahí andaba, eh. El mundo es tan chico, wey. Tan chiquito que aquí en Manatos todos nos conocemos. Como, ¿y qué onda mi Ballín? Tú qué tranza, wey. Tengo, pues, más de 15 años de conocer al Ballín, carnal. Me acuerdo que andábamos en la financilla de morros. Tenían su grupo. Pues a esas batallas creo que nos fuimos en una camioneta de un conocido tuyo, wey. Del Twisted, creo. Del Twisted, ajá. Sí. Que le mando un saludo a mi carnal Andrés Palacios, al Twisted Mind, donde quiera que esté a todos los que eran la Handy Clap. Que estaba ahí el Lúdico, estaba el Crocs, el Wonder. Sí. A los homies tuyos, wey, el este, el, ¿cómo se llama? El Feller. El Feller y el 2P, ¿verdad? Sí, el huevo. A huevo. Saludos a toda la banda. Una raza de dos mil años. Una raza de dos mil años. Una raza de dos mil años. Dos mil años. Dos mil años. Sí, carnal. El cultural, eventos de todo tipo. Sí, el freestyle cultural, el bull bar, el calentón. Pero, carnal, la humildad siempre. Yo me acuerdo desde las primeras veces que te conocí, carnal. Yo andaba en la calle acá vendiendo, pues, playeritas, pantanones. Discos. Discos de los míos, demos y todos. Y ahí me conecté con mi carnal de las primeras veces. Más de 15 años, yo creo que sí. Sí, wey. Cuando vivían ustedes a un ladito del taller. Sí. Que hasta me invitó tu mamá, wey. La neta, me decía un virotito con frijolitos acá. Me acuerdo muy bien de todas esas cosas, wey. La neta, venimos desde abajo, carnal. Y eso es lo más importante. Y yo creo que para mí, como este concepto de Shineros MX, yo quiero que eso se capture, que eso se documente, ¿sabes? Realmente cómo es la raza de corazón adentro de todo lo que ha pasado por él para llegar a donde está, ¿sabes, carnal? Hemos pasado por un chorro de cosas. Sí, que cada quien actúa como en su pedo, pero al final... ¿Cuántos discos has sacado tú? No sé, desde la vez que te topé... Uno, dos, cinco. ¿Cinco discos llevas? Yo creo que cinco, wey. Si acaso unos que no fueron discos sino más. De niños que sacabas y ya... Sí, porque el primero, no sé, de repente no me animo como a contarlo. Los dedos, los de Amigos por Siempre. ¿Cuántos sacaron? Los de Amigos por Siempre. Los de Amigos por Siempre. Es que las iniciales eran AXS porque el grupo se llamaba Algo por el Estilo. Ah, sí, era algo por el estilo. Y era algo por estilo. Y era AXS. Y pero bueno, de los mamones Amigos por Siempre. Y se quedó como Amigos por Siempre. Y qué pedo, ¿no? Pero no sé si tintea las rolas clásicas de estos weyes que era la del chico... ¿Cómo era la de los banderos? Con algo por el estilo. La de los banderos. Está bien underground, wey. Eso sí estaba bien. Está bien underground. Que le tiraban a los que... Para la banda. Para la banda. Para la banda. La de la chica. La de la chica. El chico. El primero fue el chico reggaetón, wey. Y luego la chica reggaetón. Ya después, más adelante. Ja, ja, ja. Vichis exitotes que sacaron, wey. La neta. Sí, cura, cura. Machín de cura. Fíjate que el primero no sacó videos, pero... Tuviste pedos con ese canal de YouTube, ¿verdad, carlan? Del de... Que tenías el de la chica reggaetón y todo ese pedo. ¿Cómo estuvo? Sí, que ya los moví. Pero sí, pues ya tenía ahí su carrerita y... No sé, ya lo monetizó, wey. Ya lo monetizó. Tuve que abrir otro, wey. Pues de repente los pasé para acá. Y de ahí para acá, ¿qué proyectos que has hecho, wey? Ahorita, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo está tu cotorreo, wey? Actualmente... La neta, yo te sigo en Instagram y te sigo acá. Y veo que sacas cosas frescas. Te he visto que estás haciendo ahí cositas con el Aster. Era el DJ, el clasicote de aquí de Guanatos, wey. Ese, wey, es de la old school desde que yo grababa con el... Que me acuerdo que iba a los tocadas acompañando a Sase, que es Coria. Yo me acuerdo que ahí andaba el Charly, el DJ Charly y andaba el Aster también ahí. Y desde hace... Eso hace, wey, manches, casi 20 años, carnal. Sí, wey, 2007. Entonces, desde ahí conozco al Aster. Y el otro día los vi, dije, mira el Aster ahí, qué chido. Y se ve bien pinche joven el wey ese. Sí, pues... Eso pasa que no, no manches, el del talento no los hace envejecer a la banda. Sí, no, y pues como dices, no fue una moda pasajera, wey. Porque Aster fue campeón nacional de Red Bull en Scratch, wey. Entonces dice, ah, pues ya pasó y se dedicó a, no sé, a la siembra, a, no sé, a cualquier cosa, sí. Pero sigue haciendo Scratch, wey. Llega a su canton y hace Scratch, lo topeé, lo contacté por una rola que está en YouTube. Se llama aquí hay chavos, es un cypher. Donde lo aventó, pues tipo cypher, wey. Y se avienta ahí los Scratches como si estuvieran ya grabados, wey. O sea, así les sale, wey. Y congeniamos. Acabo de abrir un estudio que se llama Doberman. Este, ya, a, ya codo a codo con mi carnal Andrés. Y más compitas de ahí mismo. Y socios que se están acoplando para. Socios que se están sumando al proyecto. Wey, acabamos de terminarlo. Voy a sacar un video este 30 de enero, no sé si para eso entonces ya. Ya tengamos este video afuera. Yo creo que sí este video va, estos videos, los, los, aquí en Chinero los estamos planeando ya. Sacar más express para que no se nos quede el proyecto tan. Sí, sí, sí. Es que como hicimos la temporada pasada fue, hicimos toda la temporada así de sopetón. Entonces hubo mucho tiempo ahí hueco, ¿sabes? Entonces ahora lo que queremos es ir avanzando. Sí, sí. No se sobre el jale. Pues sí, oye, ahí van a ver el estudio también. Oh, en el video. Porque en ese video es precisamente para ese trip. Para darle promo al estudio y darle. Para ese rollo que puede grabar quien sea. Y para toda la banda el estudio, lo van a abrir públicamente. Como que no, tú, no, tú. No, quien quiera grabar, ahí está para grabar, wey. Exactamente, qué chido, qué chido. Y me gusta el concepto. Y qué onda, mi Vince. Estos proyectitos, qué bonitos, eh. Estaba viendo esa 12, ¿es 12? Es 12. Es una 12, esa es una... Little Tiger. Little Tiger. De Chwin, para los morros. Esa es de dos a tres años. En aquella época, así lo nombraba, nada. Y este carrito, pues, es algo nuevo que me traje. Tuve la oportunidad de ir a Las Vegas en junio pasado y a darle amor. Todavía faltan proyectos, pero hay que, ahí va poquito a poquito. Una buena pinturita ya no más, ¿verdad? Ya. Porque ya le veo muchas cosas. Sí, ya está aventajado, pero, pues, tú sabes que en este ambiente, el Road Rider, yo siempre he dicho, no tiene fin. En cuestión de vices, pues, también lo mismo. O en el mundo en que te apasionas, ¿no? Tiene un fin. Siempre hay que me centrar. Siempre hay que estar innovando. Siempre hay que estar innovando. Siempre hay que estar innovando. Esa es la idea. Entonces, a darle lo que venga y esto es lo que tengo ahorita por el momento para proyecto. Arre, mi carnal. Y sí, fíjate que me he conectado. Fíjate que para llegar a ti tuve que pasar por un filtro con mi carnal Eduardo Casillas. Sí. Él me dijo de ti, hola, agregalo y dile. Y yo digo, ah, güey, qué chido, la neta. Pues deja, le mando un mensaje de volada. Te agregué en el Instagram, carnal. Y la neta, saludos a mi carnal Casillas. Le mandamos saludos hasta California y a toda la raza de Estados Unidos que nos sigue. A Cristóbal, también de California. Y de ahí de gran parte de Califa, San Diego y dos, tres lados de por ahí. San Bernardino y todo. Califas para allá, hasta San Fresno, a mi familia. Les mando saludos a toda la raza. Y, pues, estos proyectos están bien chingones. La neta, ya tenía muchas ganas de entrevistar a mi carnal Vince. Ya nos vamos a poner a enfocar. Vamos a, ahora sí que nos muestre la chuleta. Ok, carnales, así que... Qué onda mi Vince. Aquí está la chuleta, la vamos a abrir, pero vamos a pasar. Vamos a cerrar este bloque porque ya después vamos a acomodar aquí todo. Y quiero que mi carnal Vince les muestre todo su proyecto. Así que, pues, vamos a regresar en un momentito. Esto es Chineros MX, carnales, desde el Cora, representando Guanatos. ¡Gio! ¡Ballín! ¡Bean, Stubber! ¡Gio! ¡Ballín! 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 Para todo México Alita de pollo Alita de pollo Uff, uff y recontra uff Estuvieron deliciosos los pollos Tobis Aquí en Tonalá Déjales, dicto poquito la dirección es Manuel, Manuel Diegues 8, entre Álvaro Obregón Y Torres Quintero, una calle del templo Frente al parque de la pitallera En el Rosario Tonalá Para que le caigan carnales, vamos a poner la dirección Ahí abajo de los pollos Tobis Porque están bien chidos Están bien chidos y pues La neta, nos alimentaron bien A todo el equipo, se portaron Bien chido, nos trataron Como reyes, por eso Pollos Tobis Recomendación especial De Chineros MX Ahí estamos carnales Yeah Este es el barro canelo Este lo hacen aquí en el pueblo Platícale, platícale a la banda Esta es la técnica de barro canelo Es una técnica de origen de aquí del Rosario Del pueblo Y esta la encuentras solamente aquí Nadie la puede hacer en otro lado Todo es por 100% colores de tierra Naturales Esta es la única técnica que se puede reciclar al 100% Se quebra y lo vuelven a rehacer Esta es el barro Lo vuelven a modificar pues Entonces Esta Esta tierra pues Tiene cultura El trabajo de las manos mexicanas Con mi carnal Pins Uno por el blog Fue donde empezó No tengo tiempo de llorar ni de reclamar Un chino tiene mucho tiempo para descansar Uno por el blog Fue donde empezó La vida es una instrumental para improvisar No pierdas tiempo con envidias Ponte a creer Yo soy Hood de la A para ser exacto Hemos podido hacer luz de los malos ratos Baño azul en mi crew pa' que apunte el dato Saben que hay Q pa' rato Saben que pongo en alto Cada soldado que salió sobre la misión Lo que dejó fue su legado si no regresó Siempre recuerdo donde todo el pedo comenzó Pude elegir la fucking music pa' no ir a prisión Ando buscando mi primer millón Con un flow que se separa del montón Una labia que nació en el callejón Pa' mis hostlas, pa' mis hoes de corazón Todos se la saben en la cuadra Nunca he sido un perro que no muerde cuando ladra Siempre doy la cara por mi gangue Somos los del West, papi, cuida tus palabras Uno por el blog Fue donde empezó No tengo tiempo de llorar ni de reclamar Un chino tiene mucho tiempo para descansar Uno por el blog Fue donde empezó La vida es una instrumental para improvisar No pierdas tiempo con envidias con descenerar Mucho sudor y muchas lágrimas un sacrificio De donde estoy esta cabrón estar sin vicios Avenidas crías llenas de edificios Graffiti en las guías desde los inicios En los audífonos el rap es mi desquicio Muchos hacen oro recogiendo desperdicios Mi rap es el plomo que te deja lleno de orificios Aquí termina tu historia, se acaba el maleficio Agarro el micro en la cabina, empieza el ejercicio Llegó la hora de cobrar por mi beneficio El único momento que me alejo del bullicio Y aunque ande grifo siempre firme y en mi juicio Desde morro he sido pobre con pedos alimenticios Nací en un mundo cholo y callejero fue mi oficio Escuchando puro rap sin tener ningún prejuicio No eres una estrella nada más por ser Patricio Uno por el blog fue donde empezó No tengo tiempo de llorar ni de reclamar Muchi no tiene mucho tiempo para descansar Uno por el blog fue donde empezó La vida es una instrumental para improvisar No pierdas tiempo con envidias, ponte a generar Metal Raza, este es mi proyecto La Welchola Bike Aquí les presento algo de lo que hemos estado trabajando Ya de varios años atrás Y comenzamos con la historia de esta bici Pues ya que comencé en el 2016 con la idea 2017 ya se formó más y se estableció Qué es lo que teníamos que hacer Entonces trabajamos con un cuadro Que se mandó directamente a la sierra Allá dos personas muy importantes nos ayudaron Personas que son de origen huirrarica La cultura huichol como todos lo conocen Este trabajo es 100% artesanal Es un trabajo aproximadamente de 7 meses en el puro cuadro Y se fue componiendo de demás piezas Las demás piezas las trabajaron algunas aquí en Guadalajara Pero el trabajo que se llevó más arduo fue en el cuadro Se representa en este la mitología, lo místico Y todo lo relacionado a su cultura Ellos plasmaron bajo un ritual Las imágenes y todo el proceso creativo Fue parte de ellos Nosotros le dimos el concepto de que hicieran con sus manos magia Y aquí está el resultado Les presento pues este asiento es un swing Hablando también del proyecto Todas las piezas en esta ocasión Se eligieron swing porque más allá de un proyecto Que solamente fuera una bici darle el plus De que fuera una bici clásica Entonces fue evolucionando cada vez más la bici Y nos dimos a la tarea de conseguir puras piezas raritas Exclusivas Entre varios camaradas Mauro lo mencionó Uno de ellos me apoyó mucho con la parte creativa Mi amigo Chuy También Sikis Todo el concepto fue trabajando Y el resultado también Nos enfocamos en esta imagen Huirárica De una mujer nativa Y pues tradicional Que es la huichola Por eso también el nombre Algo significativo de la cultura Este asiento es un extra también Que nos aventamos para exhibición Le dimos totalmente la libertad A los artesanos que trabajaran Y pues las imágenes representativas El peyote La vela Todas las cuestiones mitológicas de ellos Pues aquí las plasmaron ellos Pedales Shwing El bat holder Un accesorio extra que se hizo Para la bici En los accesorios la ponían a un lado de la bici Y pues aquí Aquí el resultado Un poste Shwing Para el El asiento Y accesorios Pues son para Para el display Vaya Más que nada es eso Como les comentaba Pues la idea principal Era plasmar algo Cultural Algo que represente Y llame La vista a lo lejos Si sepas que es algo representativo De México La bici Se le dio el plus De Shwing Y se le dio la tarea De buscar piezas únicas Rines S7 Llantas Shwing Originales Las piezas Shwing Tazas Shwing Tornillo Shwing El accesorio Que es un bumper Y la salpicadera Shwing El trabajo Fue construir la bici En dos años Para de ahí partir Los proyectos que teníamos en mente En 2016 La sacamos a la luz En un evento aquí local de Guadalajara Que se llama Viva la Tinta Se presentó Y fue evolucionando la bici Para finales del 2016 Fuimos a Ciudad de México A una invitación Y estuvimos en un bike show Y allá la tuvimos la oportunidad De llevarla En el 2017 Nos dimos la oportunidad De De llevar esta bici A Las Vegas Lord Rider Super Show Entonces Tuvimos la oportunidad De ir Y nos trajimos Este pequeño Recuerdo Es un premio Por especial interés ¿Qué quiere decir eso? Fue algo especial Que no habían Visto antes ¿Por qué? Porque en la cultura Lord Rider O en ese aspecto Llama mucho El trabajo de pintura Pero en este caso No es pintura Es algo Es una técnica Diferente Es algo Más artesanal No supieron calificar Pero le dieron Un premio especial Estas fueron las fotos Que le hicieron En el Lord Rider Magazine En el 2017 En Las Vegas Y pues Después en el 2018 Tuvimos la oportunidad De llevar esta bici A Yucatán Nos invitaron A otro bike show Y pues prácticamente El proyecto sigue Con planes De viajar Estamos Tenemos la cita pendiente En el Chicano Park En San Diego Esperemos que este año Ya 2023 Hicimos una pausa Por la pandemia Pero estamos planeando La conecta Con varios clubs De allá Para llevar la bici Y pues seguir Representando a México Y cualquier cosa También tírenle mensajes Les voy a dejar Las redes A mi compa Gracias por la invitación Y la hospitalidad Buena banda Y pues ahí está Cualquier duda Seguimos en redes Está la baica Cuando quieran Ustedes visitarla Aquí estamos En Guadalajara Headelow Y eso Ahí estamos Raza ¿Qué tal? Gracias carnal Mi canal Gracias carnal Por dejarnos Tanto aprendizaje Nos dejaste un chorro De conocimiento Nos dejaste documentar algo Que la neta Nos lleva a otro nivel Como Shuneros MX Nos llevas a Como te digo Otra línea Y esto Para eso De eso se trata De eso se trata Banda Que subamos el nivel Estamos encontrando La chida Estamos encontrando La universal En este pedo Del Shuneros MX Así que lo vamos a llevar Siempre al máximo Yo soy Tabernario Me despido carnales Los hermanos Reyes Tabernario Representando Shuneros La clica Aguanatos Yeah Yeah Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!